...trabajaba de antes en el colegio, así que es más veterano y el joven. Y bueno, a esta misma hora había una reunión con el Ministerio con una de las mesas de agobio, que en algún momento la mesa de agobio tenía... Bueno, hemos tenido una muy interesante reunión con la Agencia Calidad, empezando con su director ejecutivo, más en su equipo de gestión. También le hemos planteado nuestra visión crítica a la estandarización de la educación y a las mediciones exageradas y tan fuertes que viene nuestro sistema hoy día, donde finalmente se trabaja únicamente en las mediciones y no para una calidad de educación integral, para una buena educación. Le expusimos concretamente nuestra problemática y nuestro cuestionamiento al tema de la idea de que planificación diaria sea un formato adecuado o mejor de trabajo de planificación de nuestros colegas. Le expusimos el papel que la Agencia Calidad va a jugar en la carrera docente, que tenemos ahí importantes preocupaciones. Le expusimos todo nuestro cuestionamiento al mal uso del CIMSE, al mal uso de los resultados de las cuestiones de las presiones que se hacen sobre las comunidades educativas tan fuertes. Así que yo creo que hemos tenido una buena acogida, se produjo un diálogo interesante. Hay coincidencia, nos expresó el director ejecutivo, Carlos Enrique, sobre nuestra visión crítica de la estandarización y vamos a generar un sistema de trabajo para ir viendo cada uno de estos temas con más detalle. Así es que yo creo que ha sido interesante generar esta interlocución directa con la Agencia Calidad. El teórico es correcta, pero en términos prácticos...